Oigan, la pareja que veremos a continuación tuvo pues un difícil comienzo porque eran los primeros en estar en la pista de Quiero Bailar. Así es, abrieron la pista de baile. Ellos son Santiago González y Sol Cortés, han ensayado duro para mejorar y este, este ha sido el resultado. Esta coreografía está un poquito más complicada, creo que el nivel va a ir aumentando cada vez más. Sí son más pasos y más difíciles, pero pues de eso tratan, ¿no? De ir mejorando cada coreografía. Siento que necesitamos lograr esa conexión porque lo que nos pasa es que como que cada quien está tan preocupado en lograr sacar la coreografía que a veces se nos olvida tener un poquito más de conexión entre nosotros. Yo y Sol tenemos mucha confianza y me cae muy bien. Le metemos pasión, le metemos mucho amor y siento que esa parte como que nos va uniendo cada vez un poco más. Mucha química, pero hay que ponerlo más en el baile porque en el baile no se nota mucho. Híjole, pues yo creo que un cinco les voy a dar. Un cinco, wow, empezamos fuertes. Queremos una mejor calificación porque el día que nos calificaron fue un poco más, fue una de las peores calificaciones, entonces ya queremos subir ese porcentaje. En esta coreografía los jueces y la gente va a ver mayor técnica, mayor dificultad y mucha energía. Santiago González y Sol Cortés bailan, suavemente de Elvis Crespo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Susava, besame, besame, besame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame un poquito. Suave, besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, bésame suavecito Sin prisa y con calma, dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Santiago y Sol Cortez, los voy a alcanzar aquí, miren, en el sillón Para darles descanso un poquito Sol, ¿cómo estás? Ay, cansada, esto requiere mucha condición, pero estoy muy feliz, muy contenta ¿Y tú, Santi? Me siento muy emocionada y creo que lo hicimos muy bien Esa sonrisa de energía está padre Oye, llegué muy temprano, también te voy a ensayar mucho con Sol ¿Han estado aplicados? Sí, hemos ensayado demasiado para que saliera bien en este momento todo Ahora, estaba ensayando en pareja, pero también yo estaba con el coreógrafo También muy temprano, dándole y dándole Sí, la verdad, tengo mucho compromiso con mi pareja Sé que Santi tiene sueños Yo también los he tenido Y creo que juntos podemos alcanzar muchos de ellos Bueno, pues vamos a este lado Compañeros, de este lado, colóquense en la luz Para que brillen, como lo hicieron en la pista de baile Y mientras escuchamos La crítica de Charly D ¿Cómo están? Creo que la canción les quedó Muy chiquita esa canción Creo que ustedes tienen mucha más energía para dar más Me parece que, o muy aplaudible más bien Antes de que pase el otro punto Que ella te alienta, ¿sabes? Te dice, vamos, ánimo Y eso está padrísimo Porque se ve que hay un compromiso de su parte Y eso se agradece Por ahí hubo un tropiezo tuyo que lo resolviste bien Cuando ibas hacia atrás Me pareció que fue muy bien resuelto Me parece que la energía de los dos está bien Está mucho mejor que la energía desbordada Que vimos el lunes Y bueno, creo que ahí vamos Le falta mucho complementar a este equipo Pero creo que vamos muy bien Te escuchamos, querida Fran Merik Bueno, me gustó que implementaron muchos más pasos Efectivamente, trataron de hacer mucha mejor técnica Que la vez pasada Me gustó más la segunda mitad La primera mitad, igual que Charly Siento que estaba lento Y que les quedaba grande ese pedazo Como que, no sé, como que no me coordinaba No me alcanzaba los pasos con la música Me gustaría, así como Sol te está todo el tiempo alentando, mi amor Me gustaría mucho más Que la busques con la mirada Que Sol también conecte con esa parte No solamente es hablado Sino que hay momentos donde se pueden voltear a ver Que se sienta que es una pareja Que son cómplices Se ven divinos los dos Luce mucho cuando haces movimientos con la mano Sol trata de mantener esa parte Porque se te ve muy padre Y definitivamente estuvo mejor que la primera vez Escuchamos a Flor Rubio Bueno, creo que la pantalla no les hace justicia Lo que vivimos aquí en el foro Es mucho más poderoso Que lo que ustedes están viendo en televisión Veo una Sol más energética Más sonriente, más comunicada Con Santiago, con su pareja Creo que hay un avance importante Entre lo que sucedió el lunes En la primera presentación Y lo que vimos hoy El rojo les ayuda muchísimo Santiago, eres un rey Eres un rey, sonríes como los propios ángeles Les hace falta Explotar más eso Mirarse más Abrazarse más Estar más comunicados Pero yo noté un avance impresionante A mí sí me conectaron Creo que tienen que trabajar En lo que conectan en la televisión Es decir, que la gente que está viendo la tele Mire esa energía Que evidentemente para mi juicio Avanzó de un show a otro Y cerramos estos comentarios con Gary Definitivamente mucho nivel De la vez pasada Sol muy bien Santiago, tienes una energía también impresionante Creo que tu sonrisa de hoy Y tu energía con sol fue espectacular Me hubiese gustado No sé, tal vez alguna pirueta Porque el merengue también da para eso O no tal vez una pirueta Sino tal vez algún desplazamiento No sé Creo que el merengue también da para mucho más Y creo Y no solo en esta coreografía Sino en varias de otros Creo que a veces quieren rellenar Por ejemplo, cuando se fueron hacia el sillón Hicieron este paso Y lo hicieron como cuatro o seis veces Y creo que a veces es para rellenar Entonces ya, quitémonos eso de la mente Podemos dar mucho más Pero mucho, mucho, mucho mejor En serio Buenas críticas para ustedes Felicidades Chicos, mi Capi Van para allá Creo que puede haber mejor calificación ahora Se ve prometedora la cosa Lo que a mí me llama la atención Es lo bien que se ve Sol Vestida de rojo ¡Wow! Espectacular Aguas con los fans del equipo rojo Esto nunca lo van a ver Grábense esta imagen Porque es la última vez Que la van a ver vestida de rojo ¿Ok? Te quitas eso y lo quemas Por favor, Sol Eso Muy bien Se ve prometedor El lunes pasado tenían 23 puntos Hay mucho que mejorar Sí, yo creo que Sí hubo mucho que mejorar Y creo que lo hicimos muy bien Y me gustó mucho cómo quedó Eso ¿Qué crees que vas a recibir de calificaciones Si tú fueras juez? Yo espero recibir muy buenas calificaciones Y espero que les haya gustado mucho a los jueces Como me gustó a mí Totalmente Me cae muy bien Siempre anda de buenas Se parece a mí Oye ¿Qué crees que te van a dar? Así ya Ojo de buen cuero No sé Yo creo que Sí podríamos subir bastante No voy a decir Porque no quiero meterlo En sus mentes Igual y es más Yo digo menos Exacto Totalmente Entonces Espero que sea mucho más Que la vez pasada Creo que Estamos tratando de hacer los cambios Que nos están diciendo Siento que Hoy evolucionamos Y vamos a seguir evolucionando Entonces bueno Ya veremos qué pasa Como pokémones Están evolucionando ¿Cómo te sientes vestida de rojo? Nada más rápido Me encanta Creo que ¿Qué? No Hoy Hoy Tampoco hoy No puedo Dios mío Ya mejor vamos con las calificaciones Charly D Yo hoy les voy a dar un 6 Un 6 ¿Qué les dio la vez pasada Charly D? 5 Ah mira Un avance Qué chulada Fran Merick Yo les voy a dar un 7 7 Muy bien 7 Les dio 6 la vez pasada La llevan La llevan Flor Aquí hay nivel Los quiero incentivar Pero no se confíen Tiene que ser mejor la próxima vez 7 7 ¿Eso los motivó el 7 o no? Demasiado Pensé que iba a ser un 10 La verdad Pero no pasa nada Lograste decepcionarlos Flor Gracias Gary Un 7 también Muy merecido Un 7 4 7 Es algo de la suerte ¿No eso? Eso dicen A ver 4 por 7 Eh... ¿Qué sol diga? 28 28 Muy bien No es su fuerte Ahí está Ah pero era un 6 El maestro Charly D Hombre Caray Bueno 27 puntos Es de buena suerte Pero en este momento Es el momento De que ustedes Los fans Los fans Vayan a votar Vayan a calificar Un 10